Eh, vale, vamos a ver, vamos a ver esta de, eh, Grifboy, mi buen amigo Grifboy, mi amigo el peruano del pueblo marrón que vive en su cerro donde tiene miedo de salir con la computadora en la mano. Vamos a ver, adiós Yuta, te irá mejor en el bote. Yuyoso Kaisen 263. Mira la Euro 2024 y apoya a los tuyos. ¿Ese dinero o qué? Un video de Ayan Roche o de Mito High. ¿Por qué no pudo verificar la cuenta? Ayan Roche. Hasta su cuna, metiendo a la cárcel a ese perdedor por usar cuentas que no son suyas. Hoy en este video te mostraré cómo todo Eitadori tienen que arreglar la cagada de Yuta. Y cómo Eskemaki pelea con... ¡Ay, hermano! Con todo Eitadori tienen que arreglar la cagada de Yuta. Y cómo... He visto este video. Este video lo vi. Espérate. Este video lo vi. ¿Dónde está? A ver. Toji y Maki cocinando. Este video lo vi. Mira, ve. Este video lo vi. Mira. Muchas gracias. Esta vez. Maki. Mira. Por favor. Aquí esta vez. Mira. Lo pones aquí a coger y haces el ritual. Que eso le aumenta el por dos de calidad. Mira, mira. Look at... Look at to me. Look at to me. Ay, tu marido goyo, perro. Ay, tu marido goyo, perro. Lo tuas. Mira, ve. Ahí está. Ay, tu marido goyo. Ay, tu marido goyo. Ay, tu marido goyo. Ay, tu marido goyo. Ay, eso es. Ay, tu marido goyo. Ay, ay. Ay, tu marido goyo. Ay, tu marido goyo. Es que Maki pelea contra rica por los terrenos de goyo. Así que prepárense porque empezamos con esta madre. En primer lugar, empezamos el capítulo con la pelea de dominios explotando en la jeta de Itaberi. El presidente de Japón se saca de pedo porque su país ha sido noqueado por quinta vez en este día. Y el Sukuna, zafando una barrita de vida, explica dos cosas. La primera, que el... Es que tuve razón cuando dije que su kuna iba a vivir. Es que lo dije. Es que cuántas veces tengo que estar diciendo cosas que parezco nuestra humo. Y aún así la gente me dice, no, no, Rock, tú no le sabes a Jujutsu Kaisen. Pero hermano, ¿qué? ¿Cuántos aciertos le voy dando a Jujutsu Kaisen, hermano? ¿Cuántos aciertos le voy dando? Yo dije, ahora va a salir que su kuna vivió, logró sobrevivir al Púrpura porque Yuta no estaba, no podía utilizarlo al 100%. O va a salir con una mamada así y ¡Bum! Sucede. Hermano, que yo le sé al Jujutsu Kaisen. Yo le sé al Jujutsu Kaisen. Yo le sé. Púrpura realmente. Y ya vas a ver, va a salir Ángel, le va a salir una escalera de Hakok y verás que con la escalera de Hakok tampoco funciona. Porque el que se tiene que llevar aquí le excita a Ores. O Maki que de repente aparezca otra vez Maki, lo ataque por la espalda y esta vez le corté la cabeza. Que espero que esta vez le atina la cabeza. Sí le dio en la jeta, pero... Como tal, la culpa de aquel entidad que ocupa el manejo educacional o un sistema de desarrollo mental o reacción estirada. Al tener tan poca práctica con esa cosa, no le hizo prácticamente nada de daño. Y la segunda, que al ser un Púrpura tan inestable, Yuta explotó hasta su propio dominio. Haciendo que no le afecte el vacío infinito. Pero no hay tiempo para explicaciones. Los tres pibes salen en chinga a arrancarle la cabeza a su cuna. Toh, con sus 3000 de Q en la raja, formula un plan en chinga. Y Tadori tanquea su cuna. Yuta hace de pese con su Púrpura y Toh lo suportea con su teleport. Literalmente, el team con más meta de este parche. Absolutamente nada puede salir mal. Pero su puta madre, a Yuta se le baja la presión en pleno canto de la bandera. Yuta, haciéndose un Púrpura sin desayunar, cae rendido sin poder moverse. Todo el perro mundo tiene el culo lleno de preguntas. Y Yuta, dentro de él, tampoco entiende qué está pasando. En primer lugar, no han transcurrido los 5 minutos que tenían que pasar. En segundo, Kenyaku... Otra vez un video de Ayan Rush. En primer lugar, no han transcurrido... Otra vez el video de Ayan Rush. ... los 5 minutos que tenían que pasar. En segundo, Kenyaku podía usar su expansión de dominio y seguir como si nada. No tiene sentido que él no pueda hacer lo mismo. Y en tercera... Bueno, hermano, a ver, puede hacer lo mismo. El problema es que no sabe cómo hacerlo. O sea, recién se acaba de comer la cabeza de Kenyaku. Una cosa es poder copiar la técnica y otra cosa es saber usarla. Y eso ya se demostró con Yuta obteniendo el cuerpo de Goyo. O sea, tiene los recuerdos pero no sabe cómo manejarlo. Al no ver a Rika presente, intuye que tampoco tiene su propia técnica. Hermano, Yuta acaba de ser reducido a una piedra. Yuta actualmente es... Ahora solo falta que como todavía no se terminan los 3 minutos... Con este descanso que está teniendo Yuta... De repente se levante para hacer, yo qué sé... Lanzarle un voto púrpura así de la nada... O por al menos un rojo o un azul. O que active su infinito. Para salvarle el culo a alguien. O sea, solo falta eso. Está tan inútil que podría pasar... Y que a todos se les rompan esta cosa porque dijo que ya está... Y esa cosa que lanzó su voto vinculante ya estaba a punto también de romperse. ...perfectamente como un Nintendo Wii. Volvemos a la pelea. Todo comete el error de voltear a ver a la cagada de Yuta. Y Sukuna le pregunta si con... Loco, también depende que tanto tiempo haya estado practicando. No, eso yo lo dije. Eso también lo dije. Pero no, la gente me dice... No, tú no le sabes al Yuizu Kaisenrock. No digas mamadas. Y yo... Ahora quién dijo mamadas, eh. Ahora quién tuvo la razón. Lo que Itadori está aguantando no tiene sentido, hermano. Literalmente, Itadori es el que tiene menos experiencia y está aguantando simplemente por los Black Flash. Porque apenas se le termina la energía maldita con esta cosa inversa, bueno. Spame otro dos Black Flash y recupero mi energía inversa para autocurarme. O sea, no tiene sentido como está... O sea, igual como lo que pasaba con Choso. No tenía sentido como tanqueaba Choso. Pues lo mismo va aquí. No tiene sentido como está tanqueando Itadori. No tiene sentido. Y con sus rotos aún se aferra a la vida. Y le avisa Itadori que se ponga trucha porque ahora le toca caer a él. Itadori le pregunta si vio la ardilla. Pero su cuna le dice que no. Y le mete un vergazo por mamón. Su cuna dice que no le dolió. Pero todo, otra vez con sus 3000 de Q. Planea usar todos los fragmentos del dominio roto para swiftear Itadori por todo el mapa. Su cuna no sabe dónde atacar. Literalmente, cualquier lugar es el incorrecto. E Itadori rompe las leyes de la naturaleza. Y ahora es él quien toca a su tío. Y Itadori con sus dos DQ se les ha ingeniado para cortar el límite del alma entre su cuna y Megumi. Haciendo que esa fusión forzada... Te vuelvo a decir, o sea, Itadori está sacrificando... O sea, tantas vidas se están perdiendo por salvar a un emo que no quiere vivir. Mire, hermano, en serio, hermano, ¿estás sacrificando a la humanidad por un güey que tan buena pija tiene Megumi o qué? Sala se desintegre a más no poder. Su cuna no está soportando el buen meme y vomita los dedos del miedo. Pero, para no quedar como sensible, se los vuelve a tragar. Y Itadori invista a su cuna como el charger de Alephordead. Y usa la técnica de corte porque su cuna nomás se la paró huyendo. Pero, de pronto, se teletransporta. A pesar de recibir un púrpura hace 10 segundos, y le lanza un vergazo a Itadori. Todo con el vergazo que recibió al inicio. Tiene su triple slap totalmente roto. Y solamente le queda para un swifteo más. Bueno, un swifteo más todavía no. O sea, lo que dice que está a punto de romperse y que no va a aguantar mucho estas cosas. Así que... No sabe cuántas les queda, pero bueno, sí. Itadori se encuentran frente a frente, ambos esperando la señal. Y cuando Todo activa su swifteo, nada cambia de posición. Su cuna se saca de pedo. Qué raro. Escuchó que algo se movió, pero no se movió nada. Pero, de pronto, mira para el cielo. Y ve a la mismísima ángel a punto de usar su ulti. Y nos vamos a un flashback. Acá Yuta está intentando convencer a Ángel de que pelee contra su cuna. Pero Ángel no quiere. A lo que Yuta le negocia. De que si ella accede a pelear y derrotar a su cuna, podrá culearse a Megumi. Ángel acepta en chinga. A ver, ¿no fue así como pasó? A ver, está parafraseando. A ver, no fue así como pasó, pero... También fue así como pasó. A ver, no fue, pero sí fue. Terminando el capítulo con Ángel tirando una bomba nuclear. A ver, no con esas palabras, pero sí. Pasó casi así. De esas que dejaron calientito a Júlio. Con esas palabras no, pero sí sucedió así. Y yo te tengo que decir a ti, querido viewer. Si para eso profanaron el cuerpo de Goyo, mejor nadota, cabrón. Y también, capitulazo. Pero acá hay muchos temas que tocar. En primer lugar, me da... Y si mejor le hubieran cortado la cabeza a Júlio y la cabeza a Goyo y lo hubieran intercambiado. Y así después Júlio simplemente se cambiaba el nimetismo con la cabeza de Goyo, pero en el cuerpo de Júlio. Y así yo te hubiera podido seguir utilizando las técnicas del rinque y todo eso. O sea, a ver, según me vi o llegué a ver que en 1990 y algo, un doctor, no sé por qué, se le cruzó la cabeza de que voy a agarrar un mono, le corto la cabeza, agarro otro mono, le corto la cabeza. Y al segundo mono que le cortó la cabeza, se la voy a coser al cuerpo del primer mono al que le cortó la cabeza. Y adivina qué. El mono vivió por un día, pero vivió. Así que si ya se hizo una vez, ¿por qué no se lo puede hacer una segunda vez? Y ahora que tiene esta curación de la energía inversa, pues venga. Posiblemente pueda vivir dos días o una semana. A ver, yo solo te estoy diciendo cosas que pasaron en la vida real, ¿eh? Y que pudieron haberlo utilizado aquí. Que no lo quisieran utilizar, ya es otra cosa. Risa como Itadori sin tener idea de nada. A ver, si Kenyaku siguió viviendo incluso después de que Yuta le cortara la cabeza, pues hermano, Yuta podría aguantar, ¿qué? Un minuto con la cabeza cortada. Yo aparecer, tirar su dominio, petatear y no tomarle importancia alguna. Totalmente chat. Segundo lugar, yo sé que había que estar preparados para esta pelea, pero estas cabrones tenían un plan por si Goyo perdía. Pero si el abogado también perdía, tenían otro plan. Pero si su cuna tiró a su expansión de dominio y Chosu y Tadori quedan atrapados y ayer comieron cuatro panes con huevo, también tenían otro plan. Pero el único cabrón que no tenían un plan era para Kashimo. Hermano, parece Batman con sus planes de contingencia. Literalmente están con el plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Literalmente ya mismo se quedan sin letras del abecedario y se van por los números. Todos estaban seguros de que él iba a perder sí o sí. Pero hermanito, siento que a este punto ya nadie les está comprando esta excusa. Tercer punto. Hermano, hay gente que se aferra de huevo a un chingo de cosas. Pero su cuna, hermanito, su cuna se aferra más a esta victoria que los pambicitos a la pambicoin. Cuarto punto. Yuta después de lanzar un púrpura y este citadori luego de escupir sus tripas. Y me da risa porque ya habían hecho la entrada épica. Yuta, al caerse al piso, distrayó todo y se lo tuvieron que variar de calatural. No se podría. Es incompatible ese tipo de cinetic. Porque eso sería por la fórmula de Jire. Es imposible, pero hay que hacerlo. Tendrían que modificar el A, Yuta y Goya y transmutar el alma. Hermano, si con un mono pudieron, ¿por qué no lo pueden hacer con una persona? A ver, te lo vuelvo a decir. Si un científico en los años 90 hizo ese experimento con un moño sin energía maldita, sin técnicas rituales, sin expansión de dominio, ¿por qué unas personas que sí tienen esas cosas no lo podrían hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Literal, ¿por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué? Menos mal, a Itadori no le importó ese perdedor y no volteó a verlo. Porque si no, también se lo bargueaban de... Es por el componente X del alma de Goyo. Que el alma de Goyo ya se fue a tomar por culo. Por eso te estoy diciendo, hagan el cambio de cabeza y ya después... Y ya después con la técnica de esta woman que puede poner al cuerpo ahí medio suspendido. Pues venga, que aproveche Yuta para hacer el nimetismo y meterse en la cabeza del Goyo. Y mientras como la cabeza del Goyo está ahí en el cuerpo de Yuta, venga. Como todo nuevo. Y así se acabaría el problema de... Ay, es que no estoy acostumbrado a este cuerpo. Ya se acabó, tienes el mismo cuerpo. Y ya también tienes la cabeza de Goyo que tiene los seis ojos. Ya está. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es más, los personajes de Jujutsu Kaisen jamás interactúan entre ellos. No porque Gege sea malo escribiendo relaciones personales. Sino que era todo justamente planeado para que Itadori pueda ignorar a Goyo de la forma más sigma posible. Tiene sentido. Ah, chinga. ¿Qué hace ahí Yuzuhara? En el año 13 podemos ver que este es el único que puede lanzar rayos además del G-Man. A ver, mi teoría escribido y toilet para esta semana es que Ángel tirará la escalera de Jacob, pero su cuna va a decir, no gracias. Te lo dije, lo asobribe. Mejor tomo el ascensor y ya, seas intangible. Pero pongámosle que sí le caiga el rayo. Esperemos que Ángel tenga 20 litros de hielo en la cuca, porque si fuera por ella, la vuelve a cagar y vuelve... A ver, hermano, su cuna con una jalada y un golpe te mandó a dormir, ¿eh? Va a salvar a su cuna pensando que es Megumi. Y sobre su Yuta podría hackear la verificación en dos pasos y retomar el cuerpo de Goyo. Mira, dudo mucho que solo lo hayan traído para valer verga en un capítulo. Y es que posiblemente Sukuna antes que se acabe el tiempo... O sea, Yuta antes que se acabe el tiempo, regrese y le tira otro púrpura aún más debilitado, pero ahí le tira. O active su infinito. Le lance algo ahí para salvar a alguien o dañar a su cuna y extraerlo. O sea, seguro va a pasar eso. Entonces, si se puede poner el cuerpo de Goyo, está vacío. ¿Y sería? Un sello. Pítulo. Yo creo que sí tendré una última jugada en el cuerpo de Goyo. Pero ya después de eso, sí ya. GG. Aunque bueno. También nomás tenía cinco minutos. Me imagino que dentro del dominio habrán pasado ya como unos cuatro. En lo que se para y recoge la baba, unos seis. Y en lo que... Bueno, hermano. A ver. En Dragon Ball el planeta Namekusein se destruiría en cinco minutos y... Y hasta que se destruyó el planeta Namekusein, pasaron diez horas. Pasaron diez... A ver. La película era veinticuatro horas y entre el planeta Namekusein... Entre esos cinco minutos pasaron, ¿qué? Cinco o diez horas, ¿eh? A ver, papá. A ver, papá. A ver, ¿cuánto tiempo se demoró en destruir el planeta Namekusein? En las palabras del propio día no solo quedan cinco minutos para su demostración. Pero en el intervalo, entre el intertanto, pasaron y pasaron los capítulos y la explosión planetaria nunca llegaba. Y al final, desde el anuncio de que Namekusein se destruiría, al hecho hay un total de nueve episodios desde el 97 al 196 en la serie original. Básicamente tres horas. A ver. Si hay nueve capítulos, cada capítulo dura veinte minutos. Bueno, nueve capítulos. Cada capítulo dura veinte minutos. Tres capítulos una hora. Tres capítulos otra hora. A ver. Y, sí, una hora y media, casi dos. Redondeándolo, dos. Redondeándolo, dos. Redondeándolo, dos. Alrededor de, ves, tres horas. Mira, así es. A ver. Si cinco minutos fueron tres horas, a ver, no te sorprendas que acá sea lo mismo. Pero recuerda que vemos todo en cámara lenta. Sí. Se tiró el infinito y ya pasaron diez. Para eso mejor nada. A no ser que su teoría sea verdad. Y al final se quede en el cuerpo de Goyo para siempre. Para eso no solamente ganaría la batalla. Sino que también los terrenos en Andorra, del que en Goyo. Y de paso, Rika desaparece para siempre. Ganan todos en todas partes. No le doy a los. Si les gustó el video, déjenme un like y comentenme. Pero sí, Rika ya desapareció en el tomo cero. Lo que vemos es simplemente una manifestación de lo que viene siendo la forma de controlar la técnica y su técnica de ritual de Utah. Porque en sí, la Rika Rika ya se fue a descalzar. La Rika Rika ya desapareció. Aquí ya simplemente es solo ya como un avatar. O una manifestación de su energía y algo así. A ver. ¿Me vas a meter lo del baile? Es que ahora sí, de verdad, de veritas, en serio, de veras, será el fin de su cuna. O Ángel, con sus ganas nivel Dios, los salvará nuevamente del desastre. Los estaré leyendo a todos y cada uno de ustedes. También, déjame tu teoría. Escribí Toilet para la próxima semana. Suscríbete por favor que son... La próxima semana está de descanso. O sea, se tomó tres semanas de descanso. Sacó dos capítulos y venga, otra semana de descanso. Uf, muchísimo. Y sígueme en todas mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Para muy activo por Twitter y también por Discord. Charlando con todos ustedes. Sígueme también en mi canal secundario que estamos dándole duro a los directos. Y sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Tonto, tonto. El huevón te dejó una hora de... Un minuto de esto porque no sabes... Te dejó un minuto porque no encontró cómo alargar aún más el video. El huevón te dejó un minuto de esta porquería porque no encontró cómo más alargarlo.